Y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato Mío Otra noche en la viruta Muy buen domingo a todos los argentinos Ya estamos arrancando casi la segunda mitad del mes de noviembre Hoy es 13 de noviembre, un día especial para muchos en la numerología Pareciera un día un poco cuestionable Pero para otros el día 13 es un día también de libertad espiritual Bueno, han sucedido muchas cosas en el plano internacional este año Con el tema de las elecciones de los Estados Unidos Y prácticamente hay muchos diarios que hoy están sacando especiales A propósito de ello salió un especial en el diario Perfil Y salió mi columna en el día de hoy Con lo cual a todos aquellos que les interesen, les guste La pueden estar leyendo La otra elección, cautivar a los demócratas Y un poco el panorama de cuál es el escenario que se le viene a Donald Trump ¿Cómo estás Belén? Bueno, la verdad muy felices de estar compartiendo un domingo más Se acerca fin de año La verdad que estamos también expectantes por todo lo que va a suceder en los próximos días Hay un acontecer también internacional que a todos nos preocupa o nos ocupa De alguna manera Los cambios de presidentes también nos modifican Como argentinos, como ciudadanos Así que, bueno, vamos a estar charlando un poquitito de eso Y mucho más que tenemos para charlar ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo andás bien? La verdad que contentísimo de terminar esta semana con muy buenas noticias Bueno, tanto en el plano internacional y como en el plano nacional también Igual hay temas que nos aquejan, nos preocupan No podemos conocer el futuro, pero sí estamos para analizarlo Para plantear hipótesis La idea es, por supuesto, no volver tanto al pasado Sino tomar cosas del pasado como herramientas Para poder advertir sobre actitudes que se puedan tomar a futuro Y que tal vez nos puedan generar alguna consecuencia Como decía recién Gretel Bueno, la nota que salió en el diario Perfil Excelente, por supuesto Y bueno, vamos a estar hablando un poco también Lo que ocurrió con las elecciones en Estados Unidos Tenemos un invitado de lujo Bueno, siempre estamos entendiendo Antes de comenzar Creo que en cualquier momento sale nuestro invitado Tenemos que tener presente que Juntos somos Podemos marcar la diferencia Cuando uno habla de mayoría Ya cuando hablamos de dos somos mayoría El hecho de poder pensar en grupo Pensar en decisiones acertadas Donde se llega a un acuerdo en común Entre las partes Yo creo que se llega a un mejor puerto en todo El trabajo en equipo Yo creo que no solamente retroalimenta No solamente saca a lucir o traslucir Cuestiones que a veces no sabemos que pueden estar existiendo Sino que a través de ese trabajo en equipo Se pueden conseguir muchísimas cosas Recientemente hicimos una sesión de fotos Para un medio muy importante Y bueno, era un equipo de gente trabajando Todos en un mismo espíritu El hecho de conocer lo que es un liderazgo De lo que es tener gente a cargo Y que todos empujen para el mismo lado Es más que importante A la hora de hablar de proyectos De encarar trabajos De encarar sueños Sí Bueno, en fin Pero, ¿qué te parece si nos vamos a la intro De la primera invitada especial? Exacto Dale Noticias del mundo Una mirada diferente Con Gretel Ledo Independiente Bueno, estamos recién arrancando el programa Con un tema clave Que ha sacudido un poco el globo Porque la verdad que las elecciones en los Estados Unidos No es un país más Sino cuáles son las repercusiones Que tiene en el plano internacional Y cuál es la agenda que se viene Para eso estamos con un especialista En temas internacionales Sergio Bernstein ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por ser más Un placer estar de vuelta Estar hablando con ustedes Bueno, Sergio está en este momento En los Estados Unidos Haciendo un poco la cobertura El día a día Que está sucediendo allá Y bueno, Sergio En primer lugar Realmente nuestra primera inquietud Es justamente Cómo se está palpitando Qué es lo que se está respirando Hoy en la calle De los Estados Unidos La verdad que es contradictorio Porque hay un sector importante De la sociedad Que no sale de esos hombros Que en algunos casos Tiene rachones Pero un poco exageradas Están descontando Que la presidencia de Trump Se va a parecer La candidatura a Trump Y por otro Obviamente En el segmento Muy significativo De la sociedad Que está contento Que está esperanzado Y que vendrá La posibilidad Efectivamente De ver satisfechas Sus demandas Demandas que fueron Ignoradas En su visión Por el establishment Demócrata Y también republicano Recordemos que Trump Es un candidato Que surge precisamente Como una rebelión En contra Del establishment Republicano De todos los establishment A pesar de que Él forma parte Naturalmente Del mundo De los negocios Más sofisticados De Nueva York Entonces La verdad Que el país Está muy dividido Creo que hay Exageraciones De ambos lados Hay perjudicios De ambos lados Hay miedos Entendibles Sobre todo En las minorías Hay sectores Hay sectores Por ejemplo Latinos Que están Con temor De ser deportados Muchos emergentes Ilegales O situaciones raras Padres ilegales Padres ilegales Con hijos legales Hay miedo A que se rompan Familias Hay miedo A que la sociedad Quede muy fracturada Y por supuesto También hay Ciertas venganzas Hubo un par de Eventos muy Muy preocupantes Grupos Vinculados Al viejo Ku Klux Klan Celebrando El triunfo de Trump Por ejemplo O situaciones Que ya se han Denunciado De gente Que aprovecha Esto como una Forma De poder liberar Tensiones racistas Que estaban Ocultas En la sociedad Y se han dado Por ejemplo En la calle Incluso donde yo estoy Acá en Indiana Denuncias De por ejemplo Negros o latinos Que sufren Agarriones en la calle Cosa que no pasaba Antes del martes pasado Así que yo creo Que es una sociedad Que está expectante Está en algunos casos Milosa La administración Obama ha sido Muy cautelosa Y está cooperando En la transición Y de transición Lleva a su ritmo Con designaciones Que contradicen Un poco El espíritu Tan radicalizado Y revoltoso De la campaña Por el contrario Trump está De gente muy experimentada Incluso con muchos Lobistas O ex funcionarios Que conocen Perfectamente Washington Que es algo Que él Efectivamente Desconoce En términos Del funcionamiento Del sistema Político Bueno Vos a veces Estabas recién Hablando sobre Especies de fisuras O fracturas Según categorías Tradicionales Que todos los Politolos Hemos recorrido Lipset y Que hablan Que hablan Que hablan Que hablan De estos Clivajes O fracturas Resultados De conflictos Emergentes Podemos hablar De esta Estigmatización Y esta De ser americano No ser americano Este conflicto Que se dio En torno A lo que es La inmigración ¿Cómo fue Exasperándose De alguna manera Lo que se tejía Dentro de los hogares Americanos En contra de los hispanos Indocumentados Y tantos sectores Que de alguna manera Algunos se sintieron Desplazados En términos laborales ¿Cómo se fue Aumentando esa grieta Y cómo fue Capitalizada Por Donald Trump? Acá hay que ser cauteloso Yo creo Porque la verdad Que lo que vemos En la coalición Que dio el triunfo A Trump Es una mezcla Bastante Compleja De extensiones Algunas de larga Educación Otras más recientes O clivajes Como vos marcabas Ejemplo Las extensiones Las racistas En Estados Unidos Llevan siglos Los clivajes urbanos Urbales También Eso no es nuevo Ni mucho menos La inmigración Es un país De inmigrantes ¿Por qué ahora La inmigración Y por qué La relativa Si no Digamos Otras minorías Cuando uno analiza Efectivamente La historia De la inmigración En Estados Unidos También hubo momentos En los cuales La inmigración Se tornó Muy conflictiva Después De la guerra mundial Por ejemplo Donde se protevió La entrada de judía De Europa Entonces Hay como Digamos Momentos En la historia De este país Que es un país Inmigrante Bastante parecidos A lo que vemos Ahora Con lo cual Digamos Yo creo que Esta es una elección Donde Por lo menos Se combinan Tres factores Y luego Esto De forma Primatubre Y tal vez Demasiado Rápida Porque Presidencia Están Estudiando A fondo Los motivos Del triunfo De Trump Que también Fue la derrota De Hillary Recordemos Que hizo Muchas cosas Mal Hillary Para que En el Trump Sí Totalmente Ahora Muchas cosas Del otro lado Totalmente Ahora Digamos Si uno analiza Los tres motivos Que implican Fundamentalmente Esta Victoria Tiene que ver Con El impacto De la desindustrialización Primero Y de la Globalización Sobre todo Del comercio Después Esto implicó La desindustrialización De los segmentos Más importantes De los Estados Lo que se llama El Sintro No Oxidado El Raspet Arredo de Detroit Van desde Wisconsin Y Minnesota Del Oeste Hasta Javi En el Pañal Este Pasando por Illinois Y por Indiana El propio Michigan Esos Estados Son muy significativos En materia De población Y combinan Intereses rurales Tradicionales Con intereses Industriales Tradicionales Ese es una Digamos Un motivo Muy importante Ahí ganó La elección De hecho Donald Trump Más allá De los votos De Florida Y de Norte De Palana Ahí se atiende Esta derrota De Hillary Y esto tiene A ver con En todo caso El impacto De los cambios Económicos De los últimos 25-40 años Acelerados Segundo factor Primero la desindustrialización Segundo factor Las consecuencias De la crisis financiera Del 2008 Primero la cipoteca 2007 Luego la caída De Lima Bradas Esto básicamente Desacerberó El crecimiento De todo el mundo En particular Estados Unidos Y profundizó Un proceso De distribución Regresiva Del ingreso Que ya se venía dando Como consecuencia Precisamente De lo anterior Tercer elemento Que profundiza Esta crisis económica Que son los factores Fundamentalmente económicos Que son El background Para entender La resistencia A la migración La tercera cuestión Tiene que ver Con los cambios Tecnológicos Del capitalismo Más contemporáneo En particular La automatización Y esto es un factor Que difícilmente Digamos Vuelva para atrás ¿No? Hoy El sector industrial Funciona Como muy poca mano de obra Y hay un cambio Hacia Nuevas tecnologías Que destruyen el empleo Y esto ha generado Sobre todo Un gran drama En poblaciones Que no tienen La educación Como para incorporarse Los segmentos Del mercado De trabajo Más dinámicos Que están entonces Obligadas A vivir Los bienes Subsidios en desempleo O a incorporarse En segmentos De servicios En lo que llaman Mac Jobs Los trabajos En cadenas Por ejemplo De comida O en supermercados Que son trabajos Con un salario Más bajo En términos relativos Sin tantas Digamos Sobre todo Beneficios Y fundamentalmente Sin sindicatos Y sin La posibilidad De tener Un buen estatus Por trabajar En esos lugares Que es lo que ocurría En las fijas fáricas Entonces Estos tres motivos Te explican Porque por ejemplo Los latinos Se convierten En una amenaza Porque justamente En el segmento De servicios Los latinos Siempre han trabajado Mucho O bien Porque en general La inmigración De países más remotos Que hay gente Más educada Que viene Por ejemplo De India De China De Corea De los países En general Que obviamente Se insertan Rápidamente En los motores Más dinámicos De la economía moderna Ahí viene El rechazo A la inmigración Esos son los tres motivos Negros Asiáticos Esa minoría Hoy esté donde esté ¿Cómo ves Este quiebre Y este clamor Que recién ahora Se está levantando De parte de la ciudadanía Sobre el cambio Del sistema electoral? Primero una reflexión Respecto a la coalición De Hillary El gran problema De la coalición De Hillary Es que no pudo Producir la coalición De Obama Por tres motivos Uno porque votó Mucha menos gente Ella no fue una buena Candidata No entusiasmó Las bases De su partido Sobre todo Los jóvenes Segundo porque Se olvidó Del voto En blanco De clase baja Cosa que Acompañó a Obama O más ganó En Michigan Ganó en Wisconsin En los estados En Midwest Hubo grandes triunfos No así Hillary Es decir Los Obama Fue un mejor candidato Y En sí mismo Fue un candidato El Anti-establishment Él Le ganó a la par Otra partida El que dominó Precisamente por Clinton La gran derrota De Hillary Y la derrota De la par A todos Tradicional Del partido Demócrata Es como El peronismo Perdiendo la matanza O perdiendo la provincia De Buenos Aires Como en la última División Es bastante similar Entonces El segundo motivo Es ese Votó Primero un voto Bueno gente El segundo Votó Meno gente blanca Tercero También mataron Menos minorías En ese Votaron Menos negros Y menos latinos Pero cuidado Que Cuando digo El sexto No fue Trampi La derrota De Hillary Aquí creo Que hay claves Importantes Que hoy No están Siendo consideradas Por el propio Por el propio Equipo De Hillary De hecho La culpa A todo el mundo Menos a sí mismo Les han De culpa Facebook Les han De culpa Al director Del FBI Por las denuncias De los meses Digamos No asumen Su responsabilidad Que fue muy significativa En establecer Ligienamiento De la campaña Que claramente Por la estrategia De la candidata O del vicepresidente O del mensaje No hay lugar De entusiasmar A la misma coalición Que por dos veces Le dio triunfo A Barack Obama Entonces En este contexto Hay un reclamo Por el sistema electoral Yo quiero aclarar Que ningún sistema electoral Es bueno Ninguno Todos tienen sesgos Uno genera Mayorías Artificiales Con reglas Matemáticas Distintas Y esas reglas Responden A demandas Distintas A momentos Distintos A situaciones Donde en su momento Por ejemplo Los padres fundadores De la constitución norteamericana Querían darle Repopular a los estados Por eso Construcción del senado Por eso El sistema federal Por eso El colegio electoral El colegio electoral Es hijo del federalismo Bien Como tenemos en Argentina Ahora Un sistema Digamos En el cual Todo el país Es lo único Eso favorece A los grandes Distintos urbanos Entonces Los sesgos Los deciden Los protagonistas Como es evidente El partido republicano Que hoy Tiene más poder Como no tenía No tuvo 90 años En 1920 No tiene tanto poder Manejando la presidencia El congreso Va a manejar La corte suprema Maneja la mayoría De las gobernaciones Y la mayoría De la legislatura Ese partido No se va a suicidar Con lo cual Como dijo ayer Una famosa Estratega demócrata Si los demócratas Quieren aprovechar su tiempo Que no reexclame Lo que no va a pasar Pero los republicanos No se van a suicidar En las últimas siete elecciones En dos veces El voto popular No ganó la elección Y ganaron los republicanos Con Bush Y con Ahora Donald Trump De ninguna bandera Van a celer Entonces La verdad que es un reclamo Que uno entiende Desde la frustración Pero que políticamente Está Creo yo Destinado a fracasar Sergio ¿Cómo te va? Te saluda Juan Pablo ¿Qué tal Juan Pablo? Un gusto Igualmente Que estés acá Por supuesto en la radio ¿Qué impresión te lleva a vos Las manifestaciones Que hoy se están dando Nueva York En Filadelfia Boston Washington Bueno Respecto obviamente Del triunfo de Trump La más violenta fue en Oregon En Portland De hecho Hubo tiros Y también En la costa oeste Y en mucho movilización Sobre todo en San Francisco Me parece que es natural Que es por toda la frustración Del miedo De algunas minorías Que haya un sistema Que puede estar llevando A Buenos Aires La identificación Hay un sistema Por el cual Hay gente que se pone Una especie de De pin De identificación En la zona Para que cualquier minoría Que tiene miedo Que se sienta agredido Que se insultó Por la cárcel Pueda reburrir a ellos Hay como una especie Solidaridad Entre ciudadanos Para ofrecer protección En el caso De que hay Necesita agredido Hay miedo Hay paranoia Porque la verdad Que el tono De la campaña Fue muy agresivo A parte de Trump Pero yo creo Que estamos Estamos viendo Apenas días Apenas de la semana Del triunfo Que una cosa Fue el candidato Trump Y desde la noche Del triunfo Otra cosa Es el presidente Electo Trump Y mi impresión Y mi impresión Es que de poco Vamos a ver Al Trump Convirtiéndose Adaptándose A digamos Las restricciones Institucionales De la presidencia norteamericana Al mismo tiempo Creo que detrás De estas movilizaciones Al margen De los intereses Ejecutivos Hay una idea Que está perteneando De forzar Un juicio político Al Trump Esto es algo Que me parece Que hay que tenerlo En cuenta Hay sectores Muy importantes Del establishment Democrático Y también De otras partes Del establishment Que tienenlo en cuenta La cantidad enorme De juicios Que tiene Trump En la justicia Algunos por fraude Como la famosa Universidad Trump Que no tiene Tiencia rehabilitada En fin Hay una cantidad Notable De juicios Algunos de los cuales Puede Efectivamente Si avanzan Generarle a Trump Muchos problemas Así que cuidado Con eso Parte de su Movimiento Hacia digamos Hacia pragmatismo Hacia el centro Hacia la moderación Tiene que ver Con el hecho De que ellos son La familia Trump El candidato Trump Ahora presidente electo Muy consciente De los riesgos Del juicio político Y es por eso Que está Digamos Bajando Los decibeles De un discurso Hasta el martes Muy agresivo Con el establishment Por eso creo Que detrás De todo esto También uno ve El inicio De digamos Movimiento Anti-Trump Que es mi presidente Digamos Espectores Que gestionan La legitimidad De origen Y que quieren Promover Una crisis De legitimidad De ejercicio También Ahora Sergio Un poquito Digamos Bueno Recientemente Estuvimos hablando Con algunos amigos Que tenemos allá En Nueva York Bueno Gente también Con la cual Estamos trabajando Desde el punto De vista artístico Y les preguntamos Por supuesto Digo Cuál fue su impresión Y realmente Están contentos Con la decisión Sinten que El americano Vuelve a ser americano Sobre todo El blanco americano Decían que Durante el gobierno De Obama Tal vez el joven El emprendedor No tenía El mismo lugar Que tendrían Tal vez otros Y que sienten Con esta oportunidad Con este nuevo gobierno Los blancos Van a tener Como la prioridad Digamos Me parece O se los va A atender Un poquito más Esa es un poco La explicación Que nos decían No sé Que impresión Te lleva esto Que la cual Son de Trump Fue básicamente Un voto O blanco No hay ninguna duda O sea Una enorme mayoría Del voto Trump Fue un voto Blanco De clase media Y media baja Esta gente Que en el contexto Que venimos charlando De una crisis económica Que se profundiza De situaciones De digamos De problemas de ingreso Para sectores Que hasta hace no mucho Una educación secundaria Y un trabajo En una industria De esa casa Para ser parte De la clase media Bueno Obviamente Digamos Ellos acudican Parte de sus problemas Al hecho de que Hay políticas De acción afirmativa Donde minorías Que fueron históricamente Segregadas Cuentan ahora Con algunas ventajas Ventajas por ejemplo Para ingresar a la universidad Para conseguir trabajos Seguritados Para conseguir créditos A estas políticas De acción afirmativa Les permitió No vamos a ser presidente Porque la otra cosa Fue a Colombia Después a Harvard Gracias a esas cuotas Yo expuse a Michelle Que fue primero A Princeton Y después a Harvard También Universidades Del Estado Del elite Se abrieron A las minorías Gracias a estas políticas Entonces Lo que ocurre ahora Es que como los mecanismos Tradicionales O ideas Transcendentes Quedaron prácticamente Destruidos Porque venimos Charlando recién Estos sectores blancos Sienten Que estos mecanismos De acción afirmativa Son injustos Porque ellos ya no están En esta dinámica De la ciencia social Automático Pero también sufren Las consecuencias De una economía Que exige Un alto nivel De capital humano Para seguir ascendiendo En la escala social ¿Está rico? Sí, perfecto Ahora Ahí viene La acción blanca Claro Y esta sensación De que las minorías Habían tomado El control De la cosa pública Con incluso Reacciones conservadoras Al matrimonio igualitario O a cuotas Para gays Lesbianas Bisexuales Transmituales Etcétera La extensión De estos derechos O estas políticas De discriminación Positiva A otras clases De minorías Que culturalmente O digamos Incluso en términos Valores O cuestiones más morales Afectan A un segmento De la población Moralicioso Que tienen Morales más tradicionales Ese es otro De los clivajes Interesantes Que está detrás Del voto de Trump Y que explica Esta alegría blanca Tradicional Frente a la derrota La candidata Que lo ha visto Como la expresión Más perfecta De efectivamente Todo lo que Significaba El estado De vivir Estar a la americana Que es un estado No en términos De derechos sociales Como europeo Económico Sino fundamentalmente De reconocimiento Del voto de las minorías Sergio Y respecto De los Bueno no sé Llamar los inmigrantes Los que ya están En el país Y que son ilegales ¿Vos crees Que dentro de las medidas Que él anunció El hecho de regularizar De alguna manera También sacar A los que están Ilegales hace tiempo ¿Vos crees Que esto No va un poco Contra los derechos humanos Siendo que Bueno Estados Unidos Es digamos Es uno de los países Que digamos En cuanto a respecto De esto es fundamentalista ¿Vos crees Que esta medida Se va a tomar? Bueno Obviamente Creo que Claro Yo soy totalmente Pro inmigración En Estados Unidos En Argentina En Europa En todos lados Tanto por motivos Humanitarios O sea Me parece que hay que ser Muy solidario Con todos los refugiados Pero también Creo que la inmigración Suma siempre Desde el punto de vista Económico Sobre todo en países Que tienen un proceso De envejecimiento Demográfico Como es el caso De la Argentina De hecho Entonces Más allá de la cuestión De derechos humanos Me parece una cuestión Absurda Tener una política dura Respecto a los inmigrantes Entiendo Que hay motivos Suficientes Como para no Permitir Una inmigración Irrestricta Sobre todo Por cuestiones de seguridad Y no Hay que ser Ni ingenuo Ni Creo yo Complaciente Con el ingreso De personas Las que pertenecen A la red De crimen organizado Ahí tengo Un punto muy fuerte Pero Separemos La inmigración De crimen Obviamente Son dos cosas Totalmente distintas Sergio ¿Cómo? Creo que Acá hay una cuestión práctica Y es Si es posible Expulsar A 12 millones de inmigrantes Claro Claro La respuesta La respuesta es no Totalmente es imposible Es carísimo Sí Sino que aparte Va a tener un costo crónico Fundamental No se puede Mediar con los consumidores Y la mayoría de esta gente Está inserta En el mercado de trabajo Entonces El daño Que le haría esto A la economía A la sociedad norteamericana Es infinito Yo creo que va a haber Probablemente Un endurecimiento En caso de Inmigrantes Inlegales Que se han sido encontrados Cometiendo crímenes Por ejemplo Un o dos veces Lo van a echar del país No lo van a dejar De regresar Es muy probable Se va a endurecer muchísimo En la entrada de inmigrantes Veremos con qué Efectividad Muros No muros Digamos Digamos Vistro El Mediterráneo Digamos Puede frenar La entrada de inmigrantes Que es un poco más importante Que un muro Así que yo creo que Hay que ser ahí Un poquito más Digamos Prudente En los efectos Reales Que puede tener Algún tipo de restricción A la entrada de inmigrantes Me parece que es un tema Que afecta Fundamentalmente A sectores Que si la economía Empieza a mejorar No solamente No van a estar en contra De los inmigrantes Sino que van a demandar Migrantes Para el mercado de trabajo Así que yo creo que En el fondo Tiene más que ver Con una cuestión De inmuno De crecimiento Si eso es posible Había ya consenso Incluso En los economistas Que radiaban a Hillary De que se venía Un momento De más Gasto público De mayor Digamos Expansión De mucha política fiscal Para permitirle En todo caso Al sector público Estimular la demanda Interna Y sectores de baja Calificación De la fuerza de trabajo Si eso pasa Yo creo que va A ceder un poco La presión Contra los migrantes Yo creo que hay que Tomar la campaña De Trump Y hacer los logaritmos O sea Reducir bastante El impacto real Que pueden tener Propuestas Que eran Muy buenas Electoralmente Lo imposible De aplicar En su mayoría Sergio ¿Cómo estás? Te saludo a Belén Sí, justamente El otro día Escuché El otro día Escuché Que Trump Dijo En su discurso Que Lo que vos Estás marcando De esto De levantar Un muro a México Y decía Que el que quiera Pasar ese muro Va a tener que pagar ¿No? Como dijiste vos Y mencionaste Muy agresivo Desde ese lugar A veces En la transición Se genera Digamos Esta agresividad Hasta Como decís vos Hasta el día martes Que seguramente Bueno Los jefes de campaña Estarán Modelando Ese discurso Que durante todo este tiempo Fue bastante directo A la gente Por medio Por medio Por medio de Trump Y también Esta clasificación Que vos mencionas De ¿Quiénes son Estos inmigrantes? ¿No? Que muchos Sí Están Digamos En la telejuicio Por el tema Delitos Y otras yerbas Y otros no Como dijo Trump En su discurso Que bueno No descuento Que habrá gente buena ¿No? O sea Como que Desde ese lugar Se verán En los próximos Tiempos En los próximos días ¿Qué decisión Va a tomar Como para calmar aguas También Desde ese lugar Y una pregunta Que nos quedaría Es ¿Qué espacio Desde este Panorama Que vos estuviste Comentando Tendrán Los demócratas Y si Hillary Clinton ¿Cómo Cómo se Enmarca Cómo lo podemos Enmarcar A Hillary En este nuevo gobierno? Bueno Yo creo que Los demócratas Están en una situación Complicísima Por Varios problemas Primero Como yo Marcaba Nunca tuvieron Tampoco Poder En el caso En ese siglo O sea Fue una derrota Extraordinaria En los demócratas En eso Tiene que ver Sobre todo Hillary Y el aparato Partiario También En parte De la Inversión Obama Que avanzó En una agenda Del presidente Al margen De lo que Efectivamente Votaba la sociedad Sobre todo El avance Republicano En el último tiempo Fue espectacular Porque Las dos cámaras Pondieron Y cito El control De las más cámaras Dos Los demócratas Y yo creo que Las reacciones Bueno Pocas Madras Y tardes Todavía Entonces Hoy el partido Tiene incluso El riesgo De dividirse Robert Rice Que es un ex-ministro Abajo De Clinton Un tipo Bastante importante De los intelectuales De Ikea Al apoyo De Bernie Sanders Decía Si no cambia el partido Había el conflicto De tercer partido O sea El riesgo De fragmentación Típico Luego una de las otras características Entonces La verdad que Si bien Curiosamente Los demócratas Sacaron más votos Y los republicanos También los autoductos Como ustedes marcaban Si bien Si bien también Cuando uno mira Sociodemográficamente Los jóvenes Abrumadoramente Votaron por Hillary Se tomó Hasta 30 años El triunfo De Gira Dice Abrumador No diría Los jóvenes Los sectores más moderados Los más educados Indudablemente Votan Muchos más demócratas Que los republicanos Sin embargo Políticamente Eso no está bien canalizado El partido Es parte del problema Esta es una derrota Para los sectores más liberales Del partido Que criticaron mucho a Hillary Más izquierda Digamos Y criticaron mucho a Hillary Y la desgastaron Como candidata Cuando Bernie Sanders Sacaba como 16% De los votos Dando a Peter Hillary Y después trata A partir de la convencional De agosto De enmendar O sea parcialmente Las agresiones Obviamente Eso no tiene que dividir Y digamos Si quise un El famoso dicho Lo mejor es enemigo Lo bueno Bueno Aplica perfectamente A esta situación Los autoductores Más digamos Militantes del partido Más izquierda En muchos sindicatos Etcétera Que tenían Fuertes críticas Como Hillary Por no callarlas O por no generar Algún tipo de consenso interno O generar un mejor candidato ¿Verdad? Si no fuera ella Terminaron erosionando Su popularidad Y Le sirvieron claramente El triunfo A Trump Así que Fue un partido Muy dividido Fue un partido Sin líderes claros Sin ninguna persona capaz De reconstruir El tejido Interno Para desde ya De ahora mismo Prepararse Para una elección De militar de mandato Encima pone en juego Otros senadores Muy importantes Es decir La situación En el partido Demócrata Puede complicarse Aún más Dentro de los años Así que La verdad que Es una situación Bastante Bastante Complicada Para un partido Manejado Por una oligarquía Bastante mafiosa Digamos Por un aparato Se metió En su propia Lógica Administrar Con criterios Muy de corto plazo Un partido Donde ellos Se sostenían A sí mismos Como los líderes No abrieron el juego Y pararon Un proceso enorme Se quedaron sin nada Bueno Es una crisis De la cual Va a costar Muchísimas Salud Totalmente Bueno Recién estabas Hablando del tema Del tinte mafioso De la administración Hablando con americanos Jóvenes americanos Dicen Bueno Para nosotros Trump Es realmente Nuestro salvador Nosotros votamos Contra el establishment Votamos contra Los Clinton Nos cansamos De ese tipo De política De esa administración ¿Crees que eso fue También una Concientización De gran parte De la ciudadanía Americana Que le dijo Un poco Un no a ese modelo? No Yo no veo Un proceso De politización Yo creo que También Hillary Estaba estigmatizada Incluso justamente En Brea Media Por ser mujeres Me parece que Los americanos Toleraron A un negro Pero no toleraron A una mujer Con presidenta Y hay mucho De eso Detrás de esta reacción De los hombres blancos Votando en contra De Hillary Si bien también Votaron muchas mujeres Pero indudablemente Hay una cosa Digamos Bastante reactiva Al rol de la mujer Creo que también Hay Incluso Digamos Otros elementos culturales Como yo marcaba antes Una Una suerte De reacción Antisecularizadora Porque en parte Este mensaje De los sectores Tradicionales Culturales Americanos Tiene que ver con eso Entonces Me parece que Digamos Ver a Trump Como salvador Era visto Como un candidato Está sistémico Pero como suerte Como pasa siempre Con los Perluconi Con los Kirchner En su momento Con Mene No No puede pensarse Nunca Como un sistema Político Puede cambiar De la noche a la mañana Entonces así Y fíjate que Él se junta Con New Greenwich La política Más que Clinton O con Chris Christie Con Juliane Con Digamos Gente súper Experimentada Porque no se puede Hacer política Con Con Novatos Es una chiquilinada Pensar Digamos Que alguien Desde afuera Puede arreglar Las cosas Es Realmente No entender Cómo funciona El sistema Político Nunca Las revoluciones Funcionan Jamás Las revoluciones Tienen mucho más De continuidad Que de cambio Stalin gobernó Igual que un zar Y Castro Igual a lo peor Que Batista Lo sigue haciendo Digamos Es decir Suponer que Con el cambio De nombres Por el desplazamiento De una elite No cambia Formas de organización Política De una sociedad Es no haber Entendido nunca Los ciclos históricos La Política Se parecía Mucho A los 14 ¿Verdad? Porque las sociedades Son mucho más poderosas Que los cambios Que una elite En un momento Puede quedar En todo caso Implementar Las continuidades Las formas Digamos Organizativas Las ideas Son demasiado fuertes Por eso Las ideas De cambios Profundos Son Tal vez Útiles a una campaña Pero Lo único que hace Es generar satisfacción Cuando después El electorado Se da cuenta Que esos cambios Serán ilusorios Pasa algo Por eso En la Argentina Ahora ¿Verdad? Cuidado Con las Cuestiones Maquetineras Efectivas Porque Te dan Resultados Hasta el día De la elección A partir del día Siguiente Empiezan a cobrarte Se están cobrando Justamente Entonces La imprudencia Ha prometido Cosas que son Imposibles De llevar adelante Algo de eso Ya está pasando Con Trump ¿Cuánto tiempo Hasta que su electorado Lo comprenda? Sí, sí La verdad que sí Bueno Esperemos Que este Descontento O desencanto A raíz de los resultados Realmente no traiga Una conflictividad Para Digamos que no sea Un gobierno conflictivo Porque todos En alguna medida Lo que queremos Es que haya Alto nivel de gobernabilidad Pese a que no hay Legitimidad Se quiera o creencia De validez Con prácticamente La mayoría De los votos populares Para la candidata Perdedora Ahora la pregunta Que nos hacemos Es cuáles son Las alianzas Que va a tejer Los Estados Unidos A nivel global ¿Cuáles son Los nuevos actores Que se sienten A la mesa Con Estados Unidos? Eso no lo sabemos Antes de no estar Asignado el secretario De Estado El consejo Que dijo Trump Hasta ahora Fueron un poco Procedidas Digamos En su campaña Los vínculos Personales Pueden servir En margen Hay intereses Estratégicos Que son más poderosos Así que la verdad Que en el sentido Yo ya quiero Esperar y ver Él tiene un vínculo Personal con Putin No sé cuánto Esto puede llegar A hacer vivir También con otros líderes Como El Farage El líder del Partido Independientista Británico Los yacalíes Ven con La administración De el estañajo Ven con Relativa simpatía Pero también Con desconfianza Por un lazo fuerte Que tiene Estamos con muchos Líderes Sabonías Así que yo creo Que hay que Hay que ser prudente En principio El proteccionismo Es pésimo Si es pésimo Se genera Obviamente Menos crecimiento económico Guerra de monedas Cartas comerciales Y guerras en definitiva Así que si Efectivamente Trump Va a poder El proteccionismo Esto es horrible Y va a generar Escenarios Muy conflictivos En materia internacional Al margen Del fin De tratado Con los cambios Profundos Con Canadá De México Si Estados Unidos Continúa La política De desinvolucramiento De Obama También En mi opinión Es malo Creo que prometió Trump Que va a ser Presidente Pensando en Estados Unidos Y no en su rol En el mundo No sé cuánto Esto lo prometió Y cuánto lo va a ser Si Mi principio De que De lo que prometió Lo que hace Va a haber Una enorme diferencia Se aplica también Al mundo No está tan mal Si por el contrario Despliga la agenda Que le insinuó Me parece que El daño en el mundo Va a ser aún mayor Que el daño que puede hacer Dentro de Estados Unidos Sí, sí Claramente Obama Ha tenido una política Un poco Morigerada Se quiere Ha perdido muchos espacios A nivel presencia global Que la ha tenido históricamente Y bueno No sé cuál es el escenario Que se viene para Donald Trump Pero lo cierto es que Hay una tendencia mundial Contra la globalización Y se están Levantando fuertes Medidas proteccionistas Hay que ver si hay Una extrema visión De nacionalismo emergente ¿No? Eso no hay ninguna duda Digamos que estamos En un momento De reflujo De la globalización Parece más que evidente El Brexit fue eso Fuemos en España Si dice en Grecia O en el frente Puebla Que parece que se encamina A la primera vuelta En Francia Es lo mismo Digamos Hay tendencias Nacionalistas Antiglobalización Antiglobalización Proteccionista A la izquierda y derecha En todo el mundo Como pasó En el siglo pasado Por eso creo que Hay bastantes Desimilitudes Esa vez Recordemos Salía de una guerra Y se terminó En el peor Episodio De la humanidad En los últimos siglos En parte Eso tuvo que ver Con el proteccionismo Y con la falta De actores hegemónicos A nivel global Si Trump Profundiza Este retiro De Estados Unidos El mundo Con Estados Unidos Era Complicadísimo Si Estados Unidos Pudo ser peor Bien Sergio La verdad que Más que interesante Tenemos obviamente Muchas más preguntas Tal vez desde el plano O desde el punto de vista De Argentina Las negociaciones Futuras Como bueno Macri Verá todo esto Cómo se adaptará A lo nuevo Pero bueno Ya no tenemos Más tiempo Pero bueno Queremos agradecerte El tiempo que tomaste Sabemos que estás ahí En Estados Unidos Y tus palabras Por supuesto Son muy profundas Que creo que la audiencia También la deja que pensar Así que nada Te mandamos un abrazo enorme Y bueno Nada Esperamos el regreso Acá a Buenos Aires Gracias por la llamada Augusto Y hasta pronto Gracias por llamarme Bueno Gracias Sergio Bueno muy bien La verdad que ya estamos Por irnos Y vamos a A nada Cerrar un poco Hacerle la conclusión final ¿No? De todo lo que hablamos Nos preguntamos Principalmente Que pasó con Argentina ¿No? Que tal vez No pudo ver O el macrismo No pudo ver Que este nuevo gobierno Que fue sorpresa para todos Haya asumido Claramente los medios argentinos Anunciaban Con Con palillos Y ¿No? Y Bombos De La elección Hecha por Hillary Como que Todos estábamos esperando Que Iba a ganar Por lo menos los medios Lo anunciaban de esa forma Y la sorpresa Fue al día siguiente ¿No? Cuando uno se levantó De la cama Dice Ganó Trump Fue una sorpresa Como si es una Una película de terror ¿Viste? Este Un sueño Donde no pudiste dormir bien Sin embargo Argentina Bueno Le dio ese tinte Creo que toda América Latina también No estaba esperando Esperando Ni siquiera psicológicamente Que esto iba a ocurrir No entendemos Por qué el gobierno Tal vez No tuvo la información necesaria O recabó De datos Internos Digamos ¿No? Para saber Cuál era el desenlace final Todos creíamos Incluso hasta el gobierno Este Que la decisión Iba a ser otra O sea que el camino Iba a tomar otro Estados Unidos Sabemos que es una potencia mundial Que tiene mucha influencia económica Cultural también No solamente en toda América del Sur América Central Sino en otras partes del mundo Si bien como decía Recién Greta Perdió protagonismo En estos últimos tiempos Como si lo supo hacer En otros momentos De la historia Bueno Veremos ahora Cómo se las viene Cómo se las trae Trump Y el gobierno nuevo Sí Fundamentalmente Como recién Estás mencionando Juan Pablo Se ha montado Toda una campaña Y se ha utilizado Desde redes sociales Hasta medios de comunicación Tradicionales Con Un escenario Totalmente favorable A Hillary Clinton Nuestro gobierno Por supuesto Con manifestaciones De la misma canciller Susana Malcorra Ha expresado Que si llegara a ganar Donald Trump Argentina No sé En qué plano estaría O cuáles serían Las relaciones Que tendríamos Ahora quizás Un poco se estarán Retractuando Obviamente que Enviaron las Felicitaciones de estilo Que se suelen hacer De todas maneras Es incierta Nuestra relación Que vayamos a mantener Convengamos que Argentina No deja de ser Un socio Prácticamente menor La importancia Que nosotros tenemos A nivel geopolítica Es minúscula El interés Está puesto en China En Rusia En grandes actores Y la Argentina En este sentido No tiene un rol Preponderante Más allá de eso Quiero creer Que van a seguir Manteniéndose De manera favorable Las relaciones bilaterales Que durante Obama Se han intensificado A raíz de numerosos Acuerdos Que lo hemos Difundido En tantos programas En materia educativa En materia ambiental Otra de las cuestiones claves Es que Donald Trump Es una persona Totalmente pesimista O descreída Del cambio climático Y recordemos Que este es un año clave En este momento Se está negociando En la COP22 En Marrakech Bueno Todo lo que es Acuerdo de París Todo lo que es Mitigación Adaptación Y realmente pensar En una presidencia Que descree Del cambio climático Teniendo en cuenta Que a nivel mundial Han sido tantos los países Que han suscripto Este acuerdo Un poco tira por la borda Tanto esfuerzo Que se viene haciendo Durante años Y el tema climático Y el tema De cuidado ambiental Y el desarrollo sostenible Es hoy Un eje Fundamental Para desarrollar La conciencia A nivel global De en qué plano Llegamos también Con la globalización Recién estábamos hablando De cuáles son Los grandes efectos Que trajo Como consecuencia Uno de ellos Ha sido La crisis De los refugiados ambientales Y es un tema Para abordar Quizás En sucesivos programas Sí, seguro Bueno Nos tenemos que ir Pero antes queremos Saludar y agradecer A Ale y Lore Leiras Que bueno Estuvieron con nosotros Realizando una producción Increíble Que en las próximas semanas Te vas a enterar También a Karina Saed Para Peluquería Baber Y a todos nuestros amigos Ernesto De Zapatos Micheluzzi Que siempre nos acompañan En cada producción Fotográfica En cada proyecto Así que bueno Que se cumplan Todos nuestros sueños Buen fin de Y nos vemos el próximo domingo A las 13 horas Aquí por Conexión Abierta La Radio Un beso para todos Bendiciones Gracias Bendiciones Conexión Abierta Una propuesta más De la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música